Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Popayán es una instancia de participación que se viene creando no solamente en nuestro municipio, sino en todos los municipios del departamento del Cauca. Popayán fue creado a través de un acuerdo municipal el año 2022, en el mes de octubre, el 12 de octubre del año 2022 fue creado a través de acuerdo y en este momento nos encontramos en la etapa de la postulación, la convocatoria para que se puedan postular los diferentes actores, sobre todo de la población civil, que van a ser parte de acuerdo al acuerdo. Son aproximadamente entre 45 y 47 espacios de participación en donde todas las organizaciones y la población civil pueda ser parte. El requisito fundamental es que haga parte de uno de los sectores en el que está en la convocatoria. Luego de esto, ustedes pueden reunirse con los diferentes líderes de las organizaciones del mismo sector. Les doy un ejemplo muy práctico, comunidades étnicas. Yo soy parte de una comunidad étnica y tengo otras organizaciones. Nos reunimos y entre todos elegimos un representante y postulamos a ese representante a través de un acta y adjuntamos el listado de asistencia. Ese es el documento más importante. También deben de aportar la fotocopia de la cédula para verificar que la persona sea la que están postulando, la dirección, el correo electrónico, el número del contacto y una carta breve en donde se especifique las actividades que ha realizado dentro de su sector. Bueno, la postulación para el Consejo Municipal de Paz es hasta el 18 de abril de este año. Hasta el 18 de abril estaremos recibiendo, a través del archivo central, porque todos los documentos deben de ser radicados en nuestro archivo, se estarán recibiendo las postulaciones. Con la ruta de prevención y protección es constante, todos los días. Este no hay fecha de caducidad, porque es uno de los lineamientos de esta administración, creo en Popayán, liderada por el doctor Juan Carlos López Castrillón, por nuestra secretaria de Gobierno, la doctora Isabel Cristina Tobar Zambrano, que han impulsado muchísimo el trabajo de defender los derechos humanos de las personas. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.